Desde el Camp Nou, el estadio del FC Barcelona, queremos saludar a Barraca Izaguirre, www.barracaisaguirre.cl Menciona que lo escuchaste, que lo viste a nuestro auspiciador en www.quenotradamundos.cl Barraca Izaguirre desde 1986 en el corazón de la Florida, paradero 14. Bueno Gaby, se viene un partido importante contra Cobresalca, además al parecer se va a jugar estadio lleno por todo esto lo que genera Esteban Paredes. Sí, obvio, Esteban genera muchas, muchas cosas aparte de llenar este hermoso estadio, así que no, feliz, feliz de que ojalá se pueda lograr, primero que todo, el objetivo de ganar, de conseguir los tres puntos y que ojalá sea también de la mano de los dos 16 de Esteban. Es como el mensaje que han transmitido todos, lo decía Aníbal Mosa, lo decía el propio entrenador, de que más allá de todo lo que implica el récord, Esteban está muy preocupado de que el equipo gane, de que el equipo pueda sumar los tres puntos. Sí, yo creo que Esteban hoy y siempre ha sido lo importante para él que el equipo gane y obviamente el equipo está cada vez más cerca de la victoria cuando él anda en un día increíble, eso lo tenemos claro por la calidad de jugador que es Esteban, así que esperamos conseguir los tres puntos y ojalá Dios quiera pueda conseguir superar el récord. Y a ti te toca volver a la titularidad después de la fecha de suspensión, imagino que también es especial eso, retomar el juego. Sí, obvio, obvio, feliz que al borde la fecha anterior por la tarjeta amarilla, lamentablemente, pero bueno, ahora volver con todo para poder tratar de conseguir los tres puntos.